Si no estás conmigo, nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo, hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor, los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú, ¿qué hago vida mía? Sin tu amor, yo voy a enloquecer Sin tu amor, los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú, ¿qué hago vida mía? Sin tu amor, yo voy a enloquecer 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 Gracias.